1, 2, 3, 4 Unos en la mañana, el camino de la dura En el rato de tus montañas, perdemos la tortura Y bajo el horizonte, se iba quedando sin luz A lo largo solo el viento, simbólico de la cruz ¡Oh Haciendo dora tu nombre, llueva nuestra hija En el rato de tus montañas, debemos la luna Mira la bella luna, y más allá el universo Estrellas y maravillas, que juegan noras sombras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!